Un día extraño, más extraño que los días extraños. Allá en el horizonte el sol no apareció. Dejó a la gente sin sombras, sin calor. Pero lo que sí salió fue ese fuego que todos llevamos adentro. Para no asustarse, desesperarse, para hacer lo que se hace todos los días. Tal vez con más ímpetu. Trabajaron como si fuera el último día, o mejor, como si fuera el primero. Mostrándole al otro todo lo que uno puede hacer. O mejor, mostrándoselo a uno mismo. Trabajaron sin pensar si era el final o el comienzo de algo. En un día que no fue día, pasó todo eso. Algunos creen que este relato es un cuento, una fábula. Otros dicen que el sol se merecía un día de descanso. ¡Gracias!